Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Hay que aprender a hacer las cosas. En este programa presentamos al señor Félix Ríos. Campesino sin tierra de la comunidad de Tecolcuautla, quien nos habla de sus trabajos para sobrevivir. Soy campesino, pues trabajo aquí en el campo, sembrando el maíz, la calabaza, rijol, chile, y este sorbo, ajanjolín. De eso pues nos mantenemos para sobrevivir aquí. Nos habla de cómo eran los temporales anteriormente y de cómo son ahora. La lluvia es como un temporal, como ahorita, que no ha llegado vientos. No llegaban ventarrones. El tiempo no estaba muy caluroso. El día se mantenía como siempre nublado, cuando yo me empecé a dar cuenta de esas cosas. Pero ahora en estos tiempos yo me siento con un calor muy fuerte. Este que no quieres andar con tu ropa pues así, quieres andar con short y playera. Y antes, no, antes te vistías así con pantalón, te sintías normal, te sintías tranquilo. Cuando yo crecí pues me sintía yo así. Pero ahora en estos tiempos el calor nos está porjudicando, nos está, este, casi como que nos agarra como, si no te cubres, te agarra como de cipelas así de la cara. Tienes que cubrirte bien para que el sol no te haga daño a la piel. Así era antes y el agua pues, o sea, la lluvia era más normal. No había ventarrones, no había, este, tempestades como ahora en estos tiempos pues que, que hay, crece, no más cae el agua, el agua y agua y se lleva la tierra a las parcelas y por eso. Así, ahora pues ya es más difícil. Como muchos campesinos, el compañero Félix tiene que adaptarse a como vienen los temporales. Hay tiempos que cuando llueve, que le toca bien la lluvia, las mazorcas pues que están mero en su grano de edad, pues va bien. Y si cuando está jiloteando, pues la mazorca es menudita también. Y, pero casi no pues, este, a veces nos toca pues la de perder, que es la mazorca muy pequeñita, da pues, pero pues ni modo, uno tiene que aceptar pues como va el tiempo. Y cuando le toca la lluvia pues que está mero, le toca la agüita que mero está dando. Entonces, si es buena cosecha, pues da el maíz grande. Hasta los guajolotes están contentos por las cosechas buenas. El amigo Félix nos habla de su interés en la preparación de líquidos caseros, porque el gobierno dice, no lo apoya por no ser ejidatario. Él ha visto que esos líquidos sí funcionan. Me interesa esto lo que nos vienen enseñando, porque pues ahora con estos gobiernos que estamos viendo, que no nos apoyan pues ahora sí como campesinos. Yo no soy ejidatario, soy pues que siembro en parcelas prestadas. Y como era yo, pues ya no dicen, ya no tengo participación del fertilizante, porque no soy ejidatario. En eso pues nos afecta a nosotros, ¿verdad? Pero con esto que nos están enseñando para hacer nuestros abonos orgánicos, yo pues mi idea y mi pensamiento que me veo que sí me interesa, porque necesito aprender para que no necesite yo del gobierno estatal, pues para que no me esté yo pensando que me van a ayudar allá, sino hacer mis propios abonos orgánicos para cultivar mi siembra. Eso es una cosa pues buena que viene enseñarnos, a demostrarnos cómo hacer nuestros químicos. Finalmente hace una reflexión sobre la contaminación y los cambios climáticos. Nos invita a no seguir por esos caminos. Que sí pues es una cosa que nos afecta pues al planeta, pues porque estamos calentando mucho la atmósfera con estas cosas que tiramos. Que reciclen pues, que no tiren pues la basura, el plástico, que lo junten y pues que planten árboles para que nuestro planeta esté bien. Porque la mera verdad, por nuestros hijos pues que están en el futuro, porque si no pues van a ser ellos los perjudicados, más que nada, porque nosotros ya estamos más de edad. Esas son las recomendaciones del amigo Félix. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.